Aquí llegó el sabor estéreo, imponiendo la ley con música, golpe y sonido, demostrando siempre lo que es y por eso todos me respetan. Bueno sí, ya lo saben, comienza el peluque hoy, efectivo, original, volumen 28, sabor estéreo, efectivo. Ya lo saben, volumen 28, sabor estéreo, oiga, saludando al Quique, efectivo, volumen 28, para el cosa tan o noce, oiga, volumen 28. Suena el sabor estéreo, el papá sabor. Papá, sabor, al hacer el amor, al hacer el amor, ay, papá, por favor, ay, amor, 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 papá, sabor. Yo a ti te quiero mucho, yo te invito a bailar, yo a ti te quiero mucho, yo te invito a bailar. Yo quiero hacer el amor, con el papá sabor, yo quiero hacer el amor, con el papá sabor. Ay, sabor, ay, 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 sabor, cuchilla. Amor, 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 papá, amor, cuchilla, amor, ay, 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 amor, ay, ay, amor, 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 ay, 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 ay Yo quiero hacer el amor, en la casa de Enfisla, yo quiero hacer el amor, en la casa de Enfisla, yo quiero batirar, en la harita negro, yo quiero batirar, de vallo y zapatero, yo quiero hacer el amor, el zapatero y el verde, yo quiero hacer el amor, con el pasado amor. Que tiene mi cabeza únicamente para usar sombrero, y de nadie hace uno, definitivamente, sangra. Hacer el amor, hacer el amor, red, red. Amor, 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 papá, amor. Hacer el amor, hacer el amor, red, red. Amor, 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 Yo quiero hacer el amor con el papá, pavo Yo quiero hacer el amor con el papá, pavo Ay, sabor, ay Ay, 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 sabor Y ya Amor, amor, amor Amor, 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 amor A concluir todo lo que es, para mi amor, pavo Ay, 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 ay Menino el cabeza únicamente para usar tontero Y enseñar las que duró Hacer el amor, hacer el amor Yo quiero hacer el amor en la casa del Vietnam Yo quiero hacer el amor En la canta de pirra yo quiero bailar, en la areñita negro yo quiero bailar, ceballo y zapatero yo quiero hacer el amor, el zapatero y el verde yo quiero hacer el amor, con el papá sabor. Ay, sabor, ay papá sabor, vamos, sabor, ay, sabor, vamos, sabor, cuchilla. Cuchilla, amor, cuchilla, amor, cuchilla, amor, el zapatero, amor, el zapatero, amor, el zapatero. Cuchilla, amor, el zapatero.